Hola, Bechitos y Bechitas, le habla su amigo Juan Bech Hoy nos encontramos en la cocina en su punto ¿Cómo no? Vamos a agradecer a nuestros patrocinadores Big Cola Primo Duno Susa Tres Carne Tenemos todo para poder hacer esta comida ¿Qué vamos a hacer, Chayamón Bech? Pierna dulce De Big Cola Nunca lo hayan hecho con esto Queda Sayahim Pero además vamos a poder hacer un sandwich al terminar Mira eso Que rico, que rico Que tenemos allá, Chayamón Bech La fórmula, por favor Un litro y medio de pino de Jerez Cualquier marca Cualquiera, cualquiera 700 gramos de azúcar 20 clavos 20 clavos, solo 20 20 pimientas gordas O Tabasco 30 gramos de canela en rajas Muy bien Tres kilos y medio de pierna de cerdo ¿De dónde? De tres carnes Y tres, bueno, tres litros, tres 300 de Big Cola Acá lo tenemos todo Lo demás después lo vamos a hacer Vamos a empezar por el hecho, Chayamón Bech Bueno, que sí lo que vamos a empezar a hacer ¡Qué rico! ¡Gargar con la carne! ¿Qué tenemos que hacer, Chayamón? Vamos a dar a la carne Y lo vamos a apuñalar ¡Qué veras! ¡Claro! Pasa un pedazo a que apuñale Ahí está, ahí está Perverso, perverso ¿El cuchillo? Ahí está acá el cuchillo Muy bien Más facilito lo que se va a hacer aquí Le vamos a hacer huecos Pero yo recomiendo que cuando hagan el hueco Quitando esto Cuando hagan el hueco le meten la pimienta y el clavo Porque si no lo hacemos así Se nos pierde el hueco Hacemos otro hueco Pimienta Clavo Vamos metiendo acá Ve que no falle Está tierno el cochinito Buena carne Cuando quieran comer carne Buena, ya tres carnes Excelente servicio Te atienden bien Hasta te coquetean Los carniceros Vamos metiéndolo, metiéndole Por todos lados, por todos lados Para que hagan sabor Así es Esto es muy importante para que una pierna dulce tenga sabor Que esté bien de pimienta con su clavo Es así, mira, mira Qué rico ¿Cómo vas allá, Bechito? Ya está allá ¿Claro? Ah, déjame algo Estás lento, chavo Bueno, ya le pusimos por dos lados ¿Cuántos queda? Chance Vamos a meterle otro más por acá A todos los Bechitos que nos miran Está muy fácil tener a la Bechita feliz Ustedes llegan La descuidan un día Traen la carne y empiezan a hacer esto Oye, mi amor Yo te voy a cocinar No se lo digas No se lo digas Tú cuando despiertes le llevas el sándwich en su hamaca Ahí está Listo Muy bien, ya lo tenemos Ahora sí Hay que enalguear la carne Está suave Sientes la calidad Bueno, vamos a traer la olla acá para no complicarnos allá Y asentamos la carne enalgueada acá Uno Y este pedacito también Perverso, perverso Entonces, ya pusimos los clavos y las pimientas ¿Qué es lo que sigue, Chayamón Pech? Ahora lo que vamos a echar es el pino de Jerez Y la Big Cola Mira eso Siéntese el aroma, delicioso Vente cómo va a quedar Ah, no, míralo Todo Todo Sin miedo el éxito, papá Pero te quedó un poquito Listo Vamos por acá ¿Litro y medio? Litro y medio, litro y medio Muy bien, muy bien Vamos a meterle la canelita Uno, dos, tres Y lo vamos a meter a cocer así, Chayamón La última vuelta se lo ponemos allá Cuando ya hayan bajado un poco ¿Te parece? Eso es todo ¿Lo ves? Métele ¿Cómo van, Virrey? Guarda la caneta Pero espérate que hierva Muy bien Tápalo, tápalo ¿Dónde está la tapa? Sí, hoy sí nos trajeron la tapa Hoy sí nos trajeron tapa Ya Claro, tenemos Este cochino lo queremos mucho Se llama presión ¿Por qué? Nos habían secuestrado No nos secuestraron, lo luchamos Pusimos en las redes sociales y regresó Con esto tenemos una olla normal Una olla de presión Listo, por eso se llama presión Solo nos falta esperar unos 45 minutos 50 minutos Quitamos la presión Acompletamos de vino, jerez y azúquita Listo, esperamos otro rato más Y está listo Delicioso Rapidito Sabroso Estamos campeones Ahora sí, mechitos Mientras esperamos que se termine La pierna dulce ¿Vieron qué fácil es? Qué sencillo Rápido Y aparte los ingredientes los puedes encontrar Rapidísimo en Abarrotes de Unosusa Puedes ir Comes allá tu tomate Tu cebolla Puedes comprar allá tu azúcar Que nos va a servir para la pierna dulce Allí en el sembrador Vas a encontrar frutas y verduras Frescas Y de muy buena calidad Cuando vayas a tres carnes A buscar tu pierna Pídela sin hueso Y que esté en bola ¿Por qué razón? Porque cuando se cueza La vas a poder jamonear perfectamente Ya está, ya está Pásame la presión acá Bien, ahorita Rápidamente 45 minutos 45 minutos 45 minutos Vaya se redujo El color de la carne ¿Cómo está? Todo está cambiando Preciosamente El último medio litro de Jerez Mami, mira esto Y el Azuquital Mami, aquí queda el tiro Azuquital 750 gramos de azúcar Así que veja Solito cuando empiece el virus se mueve Es rico Vamos a darle otros 45 minutos más Y que presione a su chamba Buen cochino Buen cochino Que si, va Debes tapar Una vez presión ¿Por qué? Subiendo Y si no Va a rebosar Está reduciendo rico Entonces Vamos a destapar un ratito Para Tenerlo Con el cálculo Vaya la humedad Listo Finalmente Ya quedó Apagamos Mira eso Mira eso Saca uno Saca uno Lo vamos a pinchar Mira cómo está Mira qué rico Mira esto Mira esto Sabes que ya está bueno Cuando ves el color Caramelo Y el caldito ya se hizo gravy Cuidado 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 Mira esto Mira esto Mira esto Cosa La hueita ¿Ves? Mira el color Vechito Mira Mayor si esta piccola El color Color piccola Muy bueno ¿Qué sigue? ¿La cacha ya va a pez? Ahora si vamos a esperar Que se enfríe Lo metemos a la nevera Lo voy a poner a este frío Lo refrigeramos Queda durito Lo cortamos Jamoneamos Un sándwich Ahora si Que puedes cocinar Lo metimos a la nevera Por tres horas Tres horas Y queda así Durito y listo Para que lo podamos Jamonear Trae el cuchillo A esta le damos Sin miedo Dale la jamoneada Qué rico Qué rico No te despedaza Queda duro Queda jamón Queda jamón Mmm Más Está muy bueno Excelente carne ¿Dónde la compraste? Tres carnes Tres carnes No lo olviden Recomendado Mira que guaneta Mmm Miren nomás Vechito Es muy importante El gravy Que es el caldito Que va quedando Caramelo Siempre lo tiene que tener Aquí listo Cuando hagan su torta Eso le vamos a echar O también pueden hacer Lo siguiente Como si fuera una galleta Lo hacen chuc Lo meten Y ya va directo A su torta Miren como queda Todo el sabor Aquí está Tenemos acá Lo dejamos acá Y lo dejamos acá Que delicioso Que siga ya Choyamón Pech Así vamos a hacer Un pequeño Curtido De cebolla Peque Buenísimo Pues dale 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 No seas maldita Ayúdame Mientras Mientras Haces eso Voy a calentar El agua Lo cortamos Más rápido Dale Chayamón Pech Más Si sabes Cortar Yo Lo que vamos a hacer Es que vamos a Calentar el agua Vamos a hervir Para pasar La cebolla La vamos a cocer Por dos o tres minutos Luego vamos a retirarlo Le vamos a poner su agro Y su punto de sal Para que quede Tiro Vean eso nomás Listo Solo hay que esperar Que el agua quede en su punto Todavía le falta Y la vamos a sumergir Dale Chayamón Dale Chayamón Ahí está Tíralo acá Caliente el agua Tiramos la cebolla Muy rapidito Muy hermoso Muy importante Lo que vamos a hacer Es una torta De pierna dulce Si seguimos En la armonía De lo dulce Fastidia Cansa Por eso vamos a agarrar Cebollita La vamos a curtir Y después le vamos a poner Este secreto Y este más Pero por qué tiramos La cebolla En agua caliente Para que se cuece rápido Es rapidísimo También lo puedes hacer Solo con el agro El limón Antes que se me moje La mano Uno Dos Perfecto Ahorita vamos a cortar El tomatito Ah Mira eso Mira lo que vamos a hacer Chayamón Peche Vamos a ver Búscame la mayonesa Macuca Eso Lo que vamos a hacer Es Buen tanto de mayonesa De un lado Ahí te lo vas a tifrar Delicioso Esto que vamos a hacer Chayamón Peche Vas a agarrar Una lasca De estas Que cortaste Preciosamente Lo pones acá Y lo ponemos así ¿Sabíste? ¿Qué estás haciendo ahora La boca? Métese acá Ay A mí también Ponemos Cebolluki Tiene que ver cebolla Bien de cebolla Tomatito Lo que no puede fallar Es Chilito Qué rico Qué rico Más Sabes que Se me está haciendo A ver Dale Más Cómo está Está bueno Mita Está bueno Está buenísimo Va a aguantarse ¿Verdad? Pícolito Y ya después Que tengamos Nuestro Samuchito Si pensamos En grande Pensamos En una Bicola Qué rico Producción Esto Heladito Qué rico Está Vamos a probarlo Para ver Si no se le están Todos Más 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 Ya me voy a mostrar Tu forma De comer Samwich Está buena Ahora te voy a enseñar La mía Mayonesa De la verde De la tapa verde Y después de eso Qué va La romanita 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 Fresca Fresca Sembrador Muy buena Igual lo ven En la barroca Todo hay allá Todo Perverso Romanita Listo Jamón Jamón ¿Dónde hay la pierna? Tres carnes Eso Se me está Antojando Buenísimo Muy bien Muy bien ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Queso Amarrotes Donuzusa ¿Tú sabes Comprar Un buen queso? Ah, porque está En la esquina De mi casa Cebollita Qué rico Ahí su tomatito Ahí su tomatito Ah, qué rico Mamá, me está gustando más tu forma Chayamón ¿Y? Chilito ¿Solo así? Sí, ahí está ¿Solo así? ¿Solo así? ¿Cómo se va a ir? Pujada con Bicola Má Así Pechitos Por ustedes Listo Ya quedó la comida La pierna dulce De principio hasta el final Hasta que llegó hasta la barrera Delicioso Chito Bien que hacer Les esperamos el próximo martes Para una nueva receta Para ustedes ¿Sabes qué? Esa receta quedó Súper Bien Y rica Gracias a los ingredientes Que nos dieron Ah, sí Saludos a nuestros patrocinadores Abarrotes Donuzusa Tres carnes Bicola Bimbo Bien Bechitos y Bechitas Si tienes una receta Que quieres compartir con nosotros Este es el momento Es muy fácil Lo único que tienes que hacer Es cocinar con alguno de los productos De nuestros patrocinadores Abarrotes Donuzusa Bimbo Bicola Tres carnes Los ganadores Vendrán a cocinar con nosotros Y además Tendrán un regalo Sorpresa Sorpresita Bici st mo Bici st mo ! Bicola